El gobierno es minoría en el Congreso, pero logró hacer aprobar decenas de leyes negativas para el pueblo trabajador, por el apoyo de diputados y senadores de masa, el PJ y el Frente para la Victoria. Si querés una oposición verdadera al ajuste y la entrega del país, la izquierda tiene que estar. En la provincia, Néstor Pitrola, Andrea Datri, Edgardo Reynoso, senadores. Frente de Izquierda, lista 510.